¡Suscríbete! 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 que es del Corte Inglés, y esta peineta también. Allí me colé y en la iglesia me planté, yo me al curado nervioso porque iba a llover. Digo, hija mía, mira la bahía, que de tu barro en la que va a caer. Yo le preguntaba, ¿es el barro donde está? Él lo señalaba y se va a ser como que va. Con el rollo de las cuatro botas, el cura me puso mirando pa' rota. Y después de llevarme en los sonazos, a la calle salieron los dos pasos. En la primera esquina me hago bien, porque ya me dolían a mi lodo pie. Pa' que me abren puestos. Hoy estos zapatos, por lo que me aprientan, ya no puedo dar un paso. Pero me consuelo, porque a mi laito, está la Susana estrenando zapatitos. Y pa' que no digan que parece un retaquito. Susanita tiene un tacón, un tacón que hay. En vez de una mantilla, por Dios, parece una braquín. Entre los guantes, el traje y la pineta, ella se ha gastado un dinerar. Ay, qué contenta, si a casa ha puesto teta, y con la nario creerá. Que de tontería pasa bien la mamá. La faja, la faja, se me olvida la faja, la madre que me parió. Y le dije a mi marido, traguera, cariño mío, que parezco un bolcón. Al hombro, su carga lleva al hombro, con ese tiro puntero, cargando su benovena, saliendo de parillero. Son fuerte los putaneros. Quedaban tan solo dos calles de todo recorrido, charlando con unos colegas, yo bien y marido. Y le dije a su sinvergüenza que goba me daba, tirándome besos, gritando lo guapa que estaba. Decía, me encanta con el maquillaje, y me vuelve loco, luciendo ese traje. O lo que tú quieras, le dije, Fernando, déjate de rollo. Si quieres ver por la tele, la cofradía, de nuestra tierra, Andalucía, un jueves santo de madrugada. No es ya ni las de Huerta, ni de Almería, ni las de Cali, que son las mías. En la pantalla solo verá la Macarena. Carpa, carpa, queremos carpa, 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 queremos carpa, carpa. Como ponen una carpa cuando llegan carnavales, nosotras pedimos una para todos los cofrades. Que entre los cargadores y se tomen sus cubatas, no quieren su bocadillo porque están altos de papas. Que la fiesta Casa Blanca no se suba al escenario, queremos bailar la marcha de Polilla y de Rosario. Si tengo que retocarme y ponerme bien el pelo, pregunto a los cargadores que seguro hay un empleo. Carpa, carpa, queremos carpa, 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 carpa. Yo pido a todos los cofrades por la carpa que luchan y si estamos to la noche, ya vendremos madrugada. Carpa, carpa, queremos carpa, carpa. ¡Aplausos! ¡Vámonos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!